¿Cómo están pandilla? Espero que muy bien A su madre, no sé cómo está la iluminación la verdad Pero pues bueno, ya estarán viendo el fondo de pantalla que hay Hay un Uginac Un Uginac que es de 2.0 infinito pandilla Antes de empezar tengo que darle sus debidos créditos al YouTuber Liche Que es un YouTuber francés que subió este video hace... en el 2017 Hace ya varios tiempos Lo subió ya hace... ya hace bastantito tiempo Ando chocando bien la fecha chicos Ya ven que Virgil es... Virgil se pone a grabar como va queriendo cabrón O sea Virgil no tiene guión ni nada Virgil dice, me dieron ganas de grabar esto ya Es un video que les dejo en el link de la descripción Publicado el 14 de febrero del 2017 Pero lo vamos a ver juntos aquí ahorita en vivo Y que es lo emocionante de este video pandilla Que sube un personaje de nivel 1 a 200 en 2 horas 10 minutos Así es, en una hora 10 minutos sube su personaje a nivel 200 Claro hay algunas cosas que va a hacer como es lógico que va a tener experiencia por 4 Es lógico que allá no existe el bonus pack Entonces es lógico que va a tener varias cosillas Ahorita vamos a ver juntos así que voy a poner el video chicos a disfrutarlo Solo quiero darles una pequeña introducción de que este video es de ese YouTuber francés Pongo su línea de descripción ya cheque si tiene derechos de copy bla 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 No, mientras lo esté nombrando no hay ningún problema que lo veamos Así que vamos a verlo chicos Empieza pues con su binat creándolo Wow Fíjense que ya me dieron ganas de volver a jugar dos puntos venido pandilla Y vamos a ver que hace Miren ahí tiene un contador de tiempo ya lo vieron Ay existen esas mamás para unirse de volada Si se ve que hace todo bien rápido Que se está pasando Pergaminos, pociones Voy a intentar narrar un poquito Que es lo que está haciendo A ver, se pasó pergaminos, pociones Ok Y Que más, que más Ay casi le bajé un poquito Ahí está Es que si abro esto más A ver Si, si, si Wow La verdad ya había visto Algo por el estilo Ya me habían platicado mucho este video Pero dije vamos a verlo juntos chicos Yo realmente no sé si sea posible Ay Ya subió a nivel Ok Subió como a nivel 30 La verdad Ahorita de un chingadazo Wow ¿Vieron eso pandilla? 175 millones de camas en pergaminos dorados Su puta madre Subió a nivel 100 De un chingadazo No mames Yo de pendejo me gasto 170 mil 148 Wow ¿Cuántos eran? 15 mil pergaminos dorados No mames Si eran como 15 mil pergaminos dorados O 20 mil pergaminos dorados Subió un chingo de nivel con eso 170 millones de camas Lógicamente pues nadie va a hacer eso Y En Dofus Touch Eso sería más caro todavía Vi que el precio medio decía como 11 mil Camas cada pergaminos dorados Ya ven que en Dofus Touch Solo están 20 mil camas Wow No no mames Todos los logros de pavos En un Para hacer este video Debió haber hecho Muchos muchos cálculos Pandilla para cruzar los pavos Y que los tuviera todos al mismo tiempo En ese momento O sea Este video Este chico lo planeó No mames Va a ir por el Dofus O'Cree Va a ir por el Dofus O'Cree Va a entregar Está entregando todas las almas Verga Dan un chingo de experiencia En el Dofus O'Cree En los pavos Por eso mis cuentas suben muy rápido De nivel Como soy creador de pavos Eso que él hizo Yo lo he hecho mucho Con mis cuentas Con todas Pero Muy diferente pandilla Yo no hago todos los logros Yo Solo saco los logros De la décima generación Terce Los que dan más Saco como 100 millones De experiencia Con cada cuenta nueva Que empiezo con mis pavos Porque les paso los pavos Nacen los pavos con ellos Pero hacer Lo que este tipo acaba de hacer No lo hago O sea Todos los logros De un solo jalón Los ha de haber tenido puros Las parejitas Y wow O sea Está sacando el Dofus O'Cree En un segundo Eso que está haciendo Es el Dofus O'Cree Chicos Vean Vean 24 millones de experiencia 30 millones de experiencia 37 55 millones 76 120 197 millones 318 millones 220 Wow Ya Le dieron el Dofus O'Cree Bueno Tiene que ir a capturar Kralamar Y dárselo Para darle el Dofus O'Cree Pero Técnicamente Esos monstruos No los conozco Dicen que es uno de los lugares Donde más experiencia llamada Miren Tiene un chingo de ídolos 772 millones Wow No Ya 199 O sea Lo subió el nivel Muy rápido O sea que Técnicamente En lo que vemos Estas peleas Lo que hizo este tipo Fue 15 mil Pergaminos dorados Tenían No 15 mil O 20 Eran 170 millones De camas Los puros Pergaminos dorados O eran 150 mil Pandilla No lo sé bien Eran A ver Más o menos Ahorita les digo bien 15 mil Pergaminos dorados Así es Pandilla 15 mil Pergaminos dorados Eran Wow Después Con esos 15 mil Pergaminos dorados Subió hasta 150 de un calón Lógicamente Se puso Bueno aquí ya Da lo mismo Se puso de sabiduría Creo que en Dofus Touch Para hacer esto Con pergaminos dorados Con 15 mil Pergaminos dorados A empezar Yo los vendería No me los gastaría Al hacer eso Yo puedo subir De otra forma Este tipo Pues lo hizo Para grabar un video Así Yo no me atrevería A grabar un video Así Muchas camas Mucho Mucho No puedo desperdiciar Eso tipo De cosas Por video Que de hecho Este tipo Tiene como 300 mil Visitas Pero En dos años En dos años Muy poquitas Y no manches Que está Pero está muy bueno Esos monos No sé como sean Pero se ve que los mata Con su tiro Súper fácil Súper sencillo Entonces Lo que hizo fue eso 15 mil Pergas dorados En Dofus Touch Con bonus pack Y los pergas dorados Nos dan mucha más experiencia Que le dieron ahí De uno a 10 mil Ahí vi que daba 20 mil picos A mi en los pergaminos dorados Me han dado hasta 250 mil Sin una experiencia A uno solo Con pura suerte O sea Teniendo pura sabiduría En el personaje Mientras más sabiduría Tengas en el pergamino dorado Más te da Ok Wow Después Todos los pavos Tenerlas a punto de parir O sea ¿Cuántos pavos se agraven? Como 50 Los metió ¡Fum! Y toda la experiencia Los subió Ahorita ya subió 200 Pandilla ya Subió 200 Es muy fácil Chicos Subió 200 Lo logró Una hora de 10 minutos Vean que así es posible Yo no sé Si es un récord Esto un récord Mundial Pero Si es de aplaudirse En el sentido de que Ya subió un nivel 100 En menos de 5 minutos Yo si lo he logrado Super rápido Pero Subió hasta nivel 200 Wow Es de aplaudirse lo que hizo este tipo Le mando un gran abrazo Un saludo Si este video llega a él Y ahora hablando un poquito Sobre su video Pandilla Tener todos los pavos Tener todas las Gemas Para Poder Entregarse las a Otomai Que te diera toda esa experiencia Wow O sea Está hasta Está cañón este francés Y ya Llegó casi hasta 199 Y se pudo hacer a las pelasas Que creo que es en Sufokia Si no me equivoco Es una nueva zona Que da muy buena experiencia Y muy buenas camas Según he leído Cuando he buscado guías de camas Veo que esas zonas Está mi padre No sé por qué Pero bueno chicos Ahí está Está De 1 a 200 Nivel Espero les haya gustado Este video Pandilla Espero les haya gustado Quiero traerles algo Un poco diferente Lógicamente Yo no hice esto En este video Esto es algo como Tipo video reacción Se podría decir Pero pues Quiero mostrárselo A todos ustedes Por si no lo habían visto Cómo subieran Nivel 200 O sea Experiencia por 4 1.15 mil Pergas dorados Todos los pavos Para todos los logros De pavos Todas las quemas Para todos los logros De cosecha eterna Y unas 4 pelas Hecho si no me equivoco Donde ganó Por experiencia Por 4 Blablabla 200 500 700 millones De experiencia Y subió Fácil y rápido Es posible hacer eso Si es posible Pero para hacerlo Tendría que tener Yo en una sola cuenta 3 nivel 200 Luego Leviar a la nueva cuenta Tener 15 mil Pergas dorados Tener todos los Pergas Pavos Tan solo Se me hace más fácil Tener todas las gemas De archimonstro Y todo Para otomai Que tener Todos los pavos Puros Paparito Pases de córneta Luego Tiene que procesar 170 millones De cabos Estos tipos Ya deben estar Bien cerdos O sea Dofus Se ve que es otro rollo Se ve que es otro 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 que contar Pero bueno chicos Comenta Que te pareció El video chicos Comenta si quieres Que sigas Haciendo este tipo De videos Nunca había hecho Un tipo así Un video así Hablando de otro video De Dofus Y pues Bien Igual si quieren que hable De algún videojuego De algún anime así Como lo estamos viendo Puedo hacerlo Me gusta Me gusta mucho opinar Sobre las cosas Y más de este tipo De cosas O sea Fue sorprendente Lo que acabo de ver Pandilla Fue sorprendente Y la verdad Me llenó mucho el ojo Yo no No me atrevería A hacer eso Podría subir De uno a cinco Ya lo he hecho De uno a 150 Lo podría hacer Muy fácil Pero a 200 No es que es mucho Mucho en la cantidad De camas Pandilla Mucho en la cantidad De camas Sí O sea Saquen cuentas Desgraciadamente Las camas En Dofus Touch Bueno ahorita También en todo Tienen precio monetario Imagínense Tirar a la basura 170 millones de camas Sería aproximadamente Un dinero real Sería muchísimo Sería como tirar Aproximadamente 200 dólares A la basura Porque lógicamente Las visitas De YouTube Nunca se las van a Renovar Imagínense Yo para hacer Un video Para poder Recuperar Esos 200 dólares Necesitaría subir Un video Que ese video Tuviera Un millón De visitas En una semana Tengo un millón De visitas En todo mi canal En un año Pero me empecé A hacer chaquetas Virgilianas Documentales Porque me dio curiosidad Sacar cuentas Y a ver O sea Técnicamente Estuve pensando En la posibilidad De yo hacer eso Pero nada Por lo menos Ahorita está descartado Que yo me ponga A hacer este video Muy 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 Imposible para mi Ay Dios Pero bueno Chaito chito Bye bye Coman gobo Con chorizo Espero les haya gustado Este video Pandilla Se lo subo Con mucho cariño Con mucho amor La verdad Me gustó mucho Lo que acabo de ver Felicidades a Lich Luego veo que Tiene un canalito Francés Muy bueno Pues me da mucho gusto Pandilla Que es bueno Este tipo de videos Yo me despido De ustedes Pandilla Déjame en los comentarios Que te gustaría Que hiciera O si tienes algún video Por ahí Que se te haga sorprendente Que quieras saber Mi opinión Mételo Y hago un video Rato sobre tu video Chaito chaito Bye bye Coman gobo Con chorizo Y hasta la próxima Y vamos a comer Huevos con chorizo Huevo huevo Ay mi pelillo De isventura No mamas